No andes por ahí, criticando lo que siento Te hago yo por ti, lloro soy tu enemigo Ni seré, si te enfada como te amo Yo me iré, te diste amor Y el haberte dado tanto, fue mi error Ya no hables mal de mí, me causarás dolor Por temor al que dirán, me quieres traicionar Si me traicionas, te traicionas tú Si me odias, te odiarías tú Pues me amas tanto como te amo yo Si me traicionas, te traicionas tú Si me odias, te odiarías tú Pues me amas tanto como te amo yo No andes por ahí, criticando lo que siento Y hago yo por ti, lloro soy tu enemigo Ni seré, si te enfada como te amo Yo me iré, te diste amor Y el haberte dado tanto, fue mi error Ya no hables mal de mí, me causarás dolor Por temor al que dirán, me quieres traicionar Si me traicionas, te traicionas tú Si me odias, te odiarías tú Pues me amas tanto como te amo yo Si me traicionas, te traicionas tú Si me odias, te odiarías tú Pues me amas tanto como te amo yo Si me traicionas, te traicionas tú Si me odias, te odiarías tú Pues me amas tanto como te amo yo